Nosotros los visitamos hace un par de días, hicimos el almuerzo anual, el otro había sido a fines de 30 de diciembre de 2015, en este caso fue comienzo de 2017, visitamos la unidad penitenciaria número 20 con el intendente, con el doctor Andrés Lima, con el director de jurídica, el doctor Claudio Paso, y bueno, almorzamos con las personas privadas de libertad, con los reclusos, con los operadores penitenciarios, con el jefe Miguel Catellotti y los restantes uniformados, en una tradición que hemos tenido, que sí que es destacada y valorada por quienes allí se alojan y sus familias, y allí el intendente y quien habla, les dijimos que vamos a seguir trabajando juntos durante este periodo de gobierno, en el caso, con un máximo de 20 personas, que trabajan en la unidad de servicios públicos, colección de podas, limpieza de calle, y algunos también en la dirección de obras, en las viviendas que se están terminando en Salto Nuevo, las 40 viviendas, las 40 viviendas que ya tuvieron adelanto de 22 que ya se entregaron. O sea que sí que se ratificó, los convenios ya se han firmado, que entre reclusos y liberados a través de la DINAL y Dirección Nacional Liberado, el expatronato, en un número de 20 se irán trabajando en esta intendencia. Lo que sí también anunciamos que, después lo vamos a hacer más formalmente, pero Salto Emprende, desde la intendencia, con el apoyo del Centro Comercial y de la Fundación Salto Grande, va a desarrollar talleres en la unidad penitenciaria, talleres de emprendedurismo, porque hay muchos artesanos, gente que trabaja en madera, en cobre, y en otros elementos, para poder comercializarlo. Ellos tienen un sector destinado a la parte informática, una sala que fue inaugurada el año pasado, entonces poder difundirlo a través de Facebook, de otras páginas, lo que allí se hace. Pero bueno, la unidad de Salto Emprende, que depende de la Dirección General de Proyectos Especiales, de Inversión y Desarrollo, va a comenzar a fines de enero, con talleres semanales, para mejor trabajar la parte de emprendedurismo y comercialización. Naturalmente, que esto va en camino de la inclusión, perfectamente. Nosotros tenemos pasantes de distintos tipos, de UTU, tenemos pasantes de formación docente, y bueno, también tenemos, en este caso, personas que están trabajando al amparo del convenio Instituto Nacional de Rehabilitación y Tendencia de Salto. Sí, sí, va en ese camino. Y sabemos que hasta el fin de este mandato, naturalmente con el apoyo del Intendente y quien habla, esto se va a seguir desarrollando.